Entonces ha habido un relajamiento, ha habido una distorsión, somos un mercado de apenas 10, 12 millones de habitantes y no es verdad que un mercado tan limitado como este en términos proporcionales puede soportar, por ejemplo, aquí hay 300 emisoras de radio en el país entero y hay más de 100 canales de televisión a nivel de la República Dominicana. Aquí cada pueblo tiene 4 y 5 canales de televisión establecidos y son medios que están ahí, que están operando y que generan y demandan. Pero definitivamente, aparte de eso, Domingo, hoy en día falta una sensibilidad de los empresarios con sus figuras, porque yo recuerdo... Ya eso se perdió, Irving, ya eso se perdió. Sí, porque yo recuerdo que alguien me comentó que donde Poppy Bermúdez, que era el propietario de Color Visión, alguien fue a comprarle un par de horas de Corporan, de cuando estaban los sábados. Y él le dijo, yo te la voy a poner, esas dos horas, yo te la voy a poner a producir tres veces. Y él le dijo, no, no, es que yo no tengo que ver con eso. Es que Corporan es Corporan. Es que yo crecí, yo soy rico gracias a Corporan. Yo no puedo ponerle la mano a Corporan. Antes también los empresarios y los dueños de canales veían a uno como un diamante, como algo de mucho valor. Hoy también, aparte de que el mercado de los patrocinadores ha cambiado, yo pienso también que los dueños de canales, los empresarios, también no ven a uno con ese valor como lo veían antes. Sí, es el mismo proceso que estamos hablando, es el deterioro de todo lo que se refleja en la industria. Y por eso, pues, pero tú te recuerdas cuando Don Freddy Verasgoico era la figura de Colgate, de una marca de ese peso mundial. Cuando Cuquín Victoria era la figura de Ron Bermúdez. Es decir, el apoyo, lo que representaba en su momento, tener la identidad con una marca de esa categoría. Ya eso existe, ya eso se perdió. No, esto sea, como dicen algunos, esto sea cualquerizado. Era tan así, era tan así que yo tengo un cuento de color visión, ni siquiera con un talento, con uno de los técnicos, que un talento se fue a quejar. Y Dominguito, el hijo de Don Poppy, le dijo, pero imagínate, pero si yo le llamo la atención a fulano, papi me bota del canal, pues fulano está aquí primero que yo. O sea, había algo humano antes que no hay ahora. Ahora tú lo que representas es un número. Y si hay una narco novela que va a vender más que tú, se fue la narco novela. Va para afuera, exacto. Hoy lo que prima es la facturación que tú tengas. No importa el trabajo, la calidad, el liderazgo, el carisma que tú tengas. Son los números, lo que dicen, si tú estás en el aire. Entonces, muchas veces, para tú estar en el aire, tienes que asumir conductas indignas, o convertirte en un pordiosero, o arrastrarte. Y los que no tenemos ese tipo de temperamento, de capacidad, no podemos tener proyectos propios. Esa es la realidad de la industria hoy aquí en República Dominicana. Sí, porque mucha gente a veces cuestiona. ¿Por qué tú no tienes un programa? Pero es que a veces uno no sabe jugar con esa serie de cosas, de líneas, de cosas que tú tienes que seguir. Es que tienes que buscar a fulano. No, porque tienes, por ejemplo, estos live que yo hago, se llaman gente que admiro. Yo lo pararé en un momento, y más adelante se llamará Irving Alberti Live, y yo voy a traer a quien yo quiera. Pero mientras se llame gente que admiro, yo no puedo, por tener rating, traer a alguien que yo realmente no lo admiro, porque no estoy siendo honesto. Y yo pienso que la televisión, buscando el rating, el espectáculo hoy en día, está perdiendo mucha honestidad con lo que quiere realmente llevar el presentador muchas veces. Bueno, yo, cuando yo salí de Color Visión, yo me propuse, porque por el deterioro del negocio, porque si las cosas funcionan, tú le pones el amor, le pones la pasión, le pones la experiencia, le pones el conocimiento. Pero si las cosas no funcionan, tú no puedes asumir una responsabilidad que tú sabes que más tarde o temprano va a desaparecer. Yo, cuando salí de Color Visión, yo dije que yo no retomaba proyectos propios, porque el precio a pagar y el seguro fracaso, producto de la descomposición del negocio, pues no te permiten a ti embarcarte en un proyecto propio. Es una realidad, porque la industria cambió, el negocio cambió. Yo creo que lo que nos queda es las redes, que en las redes tú puedes hacer lo que tú entiendas, nadie te marca, tú traes a quien tú quieras, a quien tú entiendas. O sea, no importa que con uno, que si yo traigo una gente que yo ni sé quién es, me van a entrar 20 mil personas, pero yo ni sé quién es ni me interesa. O sea, yo quiero llevarle a mi gente, la gente que yo admiro, lo que ellos quieren ver también, y lo que a mí me satisface, y yo sé que también los invitados se van a sentir bien. Y eso el mercado hoy en día no lo aguanta mucho. Domingo, ¿quién es tu alumno más aventajado? Bueno, tú sabes que en torno a mí se desarrollaron muchos talentos, porque yo siempre tuve una actitud abierta para todo el mundo. Contrario a lo que era el estilo de la época, que todo el mundo tenía recero, ahí tenía una actitud distante. Era más cerrado. Sí, sí, sí. No, mira, por ejemplo, conmigo estuvo en esa etapa inicial, ¿no? Nelson Javier, el cocodrilo. Estuvo Michael Miguel. Estuvo Miguel Ortega, Tommy Amelo. Es decir, nosotros fuimos una puerta abierta para todos esos talentos que ganaron espacio en esos años. Pero hay que reconocer que Michael Miguel es uno de los muchachos con mejor formación, con una capacidad de trabajo, y también con un don de comunicación que le ha permitido ganarse un espacio muy especial en este mundo de la industria televisiva. En esa misma dirección, en términos femeninos, Araceli, Melo y yo, como tú bien decías, hicimos una pareja que fue muy espectacular en su momento. Yo creo que no se ha registrado, luego de esa pareja que hicimos Araceli y yo, otro fenómeno parecido. El concepto de pareja, ¿no? Claro. Entonces, yo siento esa satisfacción de que muchos de estos muchachos, o ya profesionales, ¿no? Bueno, tuvieron la oportunidad de presentar sus potencialidades en nuestros proyectos. Líder, y una cosa, ¿quién ha sido en todo este trayecto la persona que ha estado todo el tiempo al lado de ti? Que tú tienes que decir, nunca faltó. Sí, sí, sí. Tú, en las altas, en las bajas, nunca faltó. Sí, sí, sí. Yo he recibido muchas muestras de solidaridad, de apoyo. Este es un negocio, este es una industria, y la vida misma es así. Hay sus altas, hay sus bajas, y cada uno de esos muchachos siempre ha tenido una actitud respetuosa, afectiva, de apoyo, con relación a mi persona. Así que yo, en esa parte, pues, me siento bien, me siento contento, porque siento el respeto, siento el cariño, y siento la distinción que ellos me dan. Todo, bueno, si yo te enumero, por mis programas fueron puertas abiertas, por ahí pasaron, bueno, con decirte que el presidente Lionel Fernández, en algún momento colaboró con nosotros, en un segmento de análisis de política internacional, en las super revistas de Color Visión. Los protagonistas de la época siempre encontraron en mi programa La Puerta Abierta, el doctor Peña Gómez, el Vincho Castillo, Jacobo Magnusta, todas esas figuras estelares desfilaron por los programas de Domingo Bautista en esos años, y tengo la satisfacción que esas personalidades, de las que aún viven, me distinguen y siento el trato diferente cuando tengo la oportunidad de verlo. Así es, líder, y es bueno, yo sé que el negocio ha cambiado mucho, pero yo creo que la esencia del dominicano sigue siendo la misma, lo que hace que te tengan y siempre te mantengan en ese lugar, en ese sitial que tú estás. Para mí, como tú dijiste al principio, una química desde que nos conocimos del primer día, un afecto enorme, tú eres un tipo extremadamente solidario, cero conflicto, buen tipo, tremendo compañero de trabajo, y mucho, así como te decía, aparte de mí, muchos de mis compañeros también, tienen que darte la gracia, porque probablemente, o no estuviéramos en televisión, si tú no hubieses roto esos esquemas que había, o no estuviésemos haciendo la televisión que nos gusta y que nos disfrutamos. Así que, en nombre de ellos, y en mi nombre, loco, gracias, te quiero mucho, gracias por tu amistad, y la televisión te va a agradecer toda la vida, todos nosotros te vamos a agradecer toda la vida, que hayas sido un tipo con esa decisión, esa firmeza, y hayas roto todos esos esquemas que ya había. Bueno, yo me siento muy contento, muy feliz, Irving, de esta apoderación que públicamente tú haces hacia mi persona, decirte que hemos mantenido, como te he dicho en otras ocasiones, una vinculación de afecto, de admiración, y de mucho respeto, y verme contigo es remontarme a esos años bonitos, de perdónenla ahora, que esos años aquellos tan hermosos. ¿Cuánto disfrutamos? ¿Cuánto disfrutamos? Dame la intervención de esas figuras estelares que tuvimos ahí, ¿no? Anabel Alberto. Anabel Alberto, ahí está transitando en su programa en radio, peleando, hablando de política, peleando, habla de política, pelea, peleona, se ha vuelto peleona, Anabel, ¿tú te acuerdas, Anabel, con su juventud, todo su frío? Sígueme diciendo, después. Sí, sí, es el Iné Méndez, estuvo con nosotros en esa etapa ya también. El Iné está ahí, la veo siempre con René, tiene unos lives ahora también muy interesantes, el Iné, hermoso, hermoso trayecto que hizo con nosotros también en el programa. Ni Cauli de la Mota, ni Cauli de la Mota. Ni Cauli ya está aquí, otra vez. Ah, ya retornó, ya retornó. Yo creo que sí, yo la vi en estos días, y la vi en Instagram. Yo creo que ya está aquí, Ni Cauli. Ah, hicimos una familia lindísima, de amistad, de compañerismo en esa época, hermano. El Luisín, Luisín, Manolo Zúl. Luisín Jiménez, Luisín Jiménez, que era otra liga, porque Luisín nos iba con nosotros a los viernes bohemios. Luisín era otra liga más fuerte, Luisín nos sacaba los pies. Luisín nos sacaba los pies. ¿Qué ha pasado con Gisela, la productora de nosotros? Gisela, la última vez que supe de Gisela, estaba en Miami, porque Gisela fue España primero, a producir algo, un programa, se la llevaron, que la querían muchísimo. Siempre la pongo como ejemplo de cómo tú puedes, siendo productora de un programa, que la gente te tenga tanto cariño. Y ahora está en Miami, eso es lo que tengo. Eso es lo último que sé de Gisela, que está en Miami hace mucho tiempo. Bueno, bellísimo recrear esos nombres, esas figuras, esos compañeros, que vivimos una experiencia lindísima en Perdónenla ahora. De ti, hermano, el afecto, la admiración y la sintonía, porque es que tú eres malo, Irving. Cuánto disfrutando, de verdad. Gracias por esos momentos y por esa amistad que se mantiene, de verdad que sí. Y gracias por tus hijos, que hoy son mis amigos también, hermano. Qué bueno, te quiero mucho. Y ya de manera personal, cuando pasemos todo este proceso de coronavirus, vamos a reencontrarnos. Un abrazo, líder, te quiero. Un abrazo. Tremendo Domingo Bautista, mi hermano. El líder Domingo Bautista, aperísimo. Tipo, de verdad, súper ligero. Tipo, cae bien donde quiera, donde quiera que llega. Nos llevamos súper cool cuando llegó a Perdónenla ahora. Todos hicimos un escándalo. Que guau, que nosotros no lo podíamos creer que íbamos a trabajar con Domingo. Y de verdad que Domingo es que rompe lo de quema. Y la televisión de la que casi todos somos partícipes hoy, es gracias a Domingo Bautista. Así que para nosotros es un privilegio contar con él como figura y como amigo. Ya lo saben, mañana una conversación interesantísima. Mi hermano, John Frías. Una conversación interesantísima con Laura Cárdenas. Como yo decía, desde... Hemos tocado muchas veces aquí, de una u otra forma, con Pepe, con alguna de las personas que hablábamos, los momentos difíciles, la depresión y todo eso. Entonces mucha gente quiere como que abundemos más en eso. Y mañana, Laura es un testimonio. Laura Cárdenas, la pastora, la esposa de María.